Clamar por el mal funcionamiento de un equipo celular recién adquirido en una tienda de celulares en el Paseo La Libertad en Tumbes dejó a una madre de familia desfigurada. Patricia González regresó a reclamar que el equipo no funcionaba como corresponde y antes de ser atendida dos jóvenes la agredieron físicamente dejándola desfigurada y golpeada en varias partes del cuerpo. Según señaló la policía del departamento de Tumbes, no es la primera vez que Nancy Paredes, Efilinda Agurre y Ladi Estefany Salas Paredes son denunciadas por estafa o por agresión física, mostrando este video donde se pelean con los mismos vecinos de puestos de venta. La mujer quedó bajo custodia policial y bajo custodia médica pues sus heridas en su rostro y los golpes deben ser tratados, señalaron las autoridades policiales que se esperan que estas mujeres sean investigadas y sancionadas por el Ministerio Público por actos de violencia dentro de la zona.